¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un nuevo tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar cómo registrar una factura de venta en el conca. Aquí tengo la factura de venta que vende comercial al internacional, la fecha de emisión, vende en este caso productos, la moneda soles. Con estos datos importantes ya podemos registrar el comprobante de ventas en el conca. Para ello nos vamos a comprobante, comprobante de ventas, ¿desea numeración automática? Sí. Entonces aquí verificamos. El tipo de moneda de la factura era soles, así que lo dejamos con la 121201 y el tipo de registro son operaciones grabadas. Lo dejamos con el diario 05. Enter, nos pide el código del cliente, aquí está, copiamos, pegamos y nos pide el número de documento, F00151. Seguidamente nos solicita la fecha de emisión, 3 de junio de 2021. Es un documento que ya está cancelado, así que la fecha de vencimiento también lo dejamos 030621. Tipo de conversión, V. Aquí es importante verificar que el tipo de conversión esté cargado para esa fecha. Tipo de cambio no existe, entonces vamos a abrir en este caso un conca, otro conca. Y aquí en este nuevo conca nos damos archivo, tipo de cambio, mantenimiento de tipo de cambio. En este caso el año 21, el mes 06. El día 03. Y ya tenemos el tipo de cambio. Vamos a guardar, vamos a salir. Regresamos al otro conca. Ok, ya nos devolvió el tipo de cambio. La glosa del comprobante lo dejamos como está y la glosa de detalle, verificamos lo que dice nuestra factura. Cazacas para caballero y cazacas para dama. Ok, está llenado, damos un Enter, Enter. Aquí lo dejamos con la 70111 porque se trata de mercaderías. Y aquí vamos a copiar el subtotal de nuestro comprobante. 57559.32 Un Enter, nos pide el IGB, 10360.68 Ok, aquí el exceso es 0. ¿Lo vamos a desear registrar el comprobante? Sí. Y aquí tenemos la 124070 que corresponde a un comprobante de ventas. Seguidamente le damos finalizar o al F. Y nos indica que el comprobante ha sido finalizado. Le damos en aceptar, salir, comprobantes, consulta situación de comprobantes y aquí lo tenemos. Muy bien amigos, tutoriales simples y sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios que ya estamos en un próximo video para todos ustedes. Hasta pronto.